Hoy se celebra el Día del Estudiante en Irán, donde siguen muchos ciudadanos protestando por las calles de este país tras la muerte de Masa Amini el 16 de septiembre. Una joven de 22 años que había sido detenida por la Policía de la Moral por mostrar parte de su cabello bajo el velo. Hablamos con la activista iraní que vive en España, Rima Sir Mohamadi. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Desde el lunes, un grupo de activistas iraníes convocaron una huelga general que en principio terminaba hoy. ¿Cómo está transcurriendo esa huelga? Sí, empezó el lunes, como decías, en realidad empezó de manera bastante impresionante en muchas ciudades de Irán. Unos 27 ciudades, las principales del país, se han ido sumando más ciudades en la jornada del martes. Y como bien decías, hoy es el Día del Estudiante en Irán. Las universidades y los universitarios que fueron los que convocaron esta huelga nacional, donde pedían a todos los iraníes no ir a sus puestos de trabajo, los que estaban trabajando en el mercado, los que tenían su propio negocio, así como los trabajadores de las principales fábricas y empresas del país entraron en una huelga. La mayoría de las imágenes que llegan de las distintas ciudades muestran ciudades, cementerio, como quien dice, sin ningún tipo de actividad. Eso sí, por la tarde noche es cuando la gente empieza a salir a la calle pidiendo con los gritos a los que nos tienen acostumbrados en estas 12 semanas desde la muerte de Massa Amini, en la que piden el cambio de régimen. Y hoy ha sido un día especialmente interesante en las universidades, donde los cargos políticos o rectores de las universidades acudían a una cita en la que representantes de los grupos estudiantiles tenían conversaciones con ellos muy interesantes, algunos de los cuales, por parte de las chicas jóvenes que no llevaban velo, se dirigían de manera muy desafiante pidiendo explicaciones a esos altos cargos, pidiendo explicaciones en cuanto a los muertos que ha habido, más de 400 muertos, 64 niños entre ellos. Así que los vídeos son realmente impresionantes, no hay otra palabra realmente para describir la valentía que tienen, porque hacen todo esto cuando a la vez vemos las condenas que llegan también a esta parte del mundo, las condenas de pena de muerte para muchas de las personas que han sido detenidas en estas 12 semanas de protesta en la ciudad. Unos 11, hace tan solo dos días. Ayer uno de los juicios más impactantes es de un matrimonio que son ambos médicos que de hecho habían atendido a la persona que había muerto, pero esta mañana comunicaron al señor que tenía ya el juicio celebrado sin su presencia y su condena es pena de muerte. Nos hablaba de esas mujeres jóvenes, de esas estudiantes que están desafiando al régimen con el cabello al aire, sin yihad. También lo hemos visto en las calles. ¿Qué consecuencias está teniendo para esas mujeres desafiar de esta forma al régimen? Bueno, desde la misma presencia en la calle ya es un inmenso peligro para ellas, porque en el mejor de los casos se detienen, pero muchas de ellas encontraron la muerte, muchas han sido heridas, ha habido amnistía internacional, recoge en su informe las violaciones múltiples que han sufrido muchas de las chicas jóvenes que fueron detenidas y llevadas a los centros de detención. Hay que tener en cuenta que en estas 12 semanas hemos tenido o estamos teniendo ahora 18.200 personas encarceladas en los centros de detención del país. Realmente hay cárceles como la que está en Teherán, que está absolutamente, no hay comida, no hay agua potable, porque claro, son cárceles donde normalmente debería haber como máximo 1.500 personas y ahora hay miles y miles de personas, muchos a propósito, muchos menores de edad que están ahora mismo en estos cárceles, los familiares en muchos casos no saben dónde están sus hijos. Tres de esas 11 personas que yo comentaba antes que han tenido su juicio son chicos de 17 años que tienen la condena de pena de muerte, pero las chicas que han sido detenidas en las calles, muchas de ellas han tardado, sus familiares han tardado semanas en poder recibir el cuerpo sin vida de sus hijas para poder enterrarlas. Así que realmente muy alarmante y son muy valientes de estar en las calles, sabiendo lo que les espera. Una cosa es que uno salga, yo siempre lo comento, cuando las personas salen los primeros días de las protestas, es muy distinto que cuando ya han pasado unas semanas, ha habido juicios por el medio y sabes realmente lo que te espera si estás en la calle. Hablando de personas que están encarceladas, estamos viendo ese cartel que tiene a su espalda, Arash Sadegui, ¿es una de esas mujeres encarceladas? Arash Sadegui es un joven de 37 años que hacía tan solo un año que había salido de una condena de 7 años de cárcel, es uno de los activistas más prominentes de Irán. Arash fue detenido una vez más, ahora mismo está en una situación bastante mala en cuanto a salud, porque él, en los 7 años que estuvo encarcelado a raíz de las torturas recibidas, perdió la movilidad en el brazo derecho. Fue operado y en menos de 24 horas obligaron a Arash volver a su celda, con lo cual no pudo, se infectó este brazo, no pudo curarlo bien y un tiempo, unos años más tarde, estando en la cárcel, fue diagnosticado con cáncer de hueso. Arash es una de las 18.000 personas detenidas en Irán con cáncer, sin posibilidad de tener ningún tipo de ayuda médica y ahora mismo estamos tratando, para él y para algunos más de los activistas que ya llevan muchos años ya encarcelados. Esa es la tercera vez que él está encarcelado. Y sin embargo, en su última comunicación con su familia, le pedía a su padre, le decía que dejara de hablar de él, que hablara de los jóvenes que están ahora mismo en la cárcel, de que la comunidad internacional no les conoce y que son los que realmente merecen ser escuchados en esos momentos tan dramáticos. El fiscal general de Irán insinuó que se eliminaría la policía de la moral en el país. ¿Qué es lo que Punahté cree que realmente hay indicios de que se vaya a tomar esta medida? No, en realidad esto fue una falacia, una mentira, una especie de desinformación, una mentira que fue, de alguna manera, fue recibida por muchos medios en el extranjero, porque sabían que una de las instituciones a la que los medios extranjeros veían como culpable de la muerte de Mahsa Amini es la policía moral de Irán y fue condenada, de hecho, por varios gobiernos europeos. Y claro, dar esta noticia tiene su impacto y muchos medios extranjeros lo recibieron como si fuera una verdad. Y, sin embargo, los iraníes enseguida salimos diciendo en las redes sociales de que eso no es verdad. De hecho, el portavoz del Poder Judicial, acto seguido, después de esta rueda de prensa, dijo que pase lo que pase, el Poder Judicial se iba a ocupar de que haya orden en la vía pública. De alguna manera estaba diciendo que nada va a cambiar, que todas las limitaciones y todo lo que los iraníes están encontrando en las calles de las ciudades durante estos días va a ser lo mismo y nada va a cambiar. También hay que tener en cuenta una cosa que creo que es muy importante. En un país donde las leyes limitan a las mujeres y a los hombres también, a cualquier ciudadano, si eres una minoría religiosa, tienes los derechos limitados, como lo son la comunidad Baha'i. Si eres una mujer, tienes las leyes que te limitan en todos los sentidos en cuanto a tu comunicación, tu presencia en la calle. Y si eres una minoría étnica, también lo mismo. Lo mismo pasa con el medio ambiente. Con lo cual, realmente es un país que está en un estado de colapso y los ciudadanos están pidiendo y exigiendo este cambio de gobierno porque saben que la única manera de poder crear este cambio es a través de un cambio de régimen. Con lo cual, nada ha cambiado y también hay que tener en cuenta que el director de un banco de las ciudades de Irán ayer decía que a él le han expulsado de su puesto de trabajo porque había atendido a una mujer que no llevaba el velo. Y eso es una muestra clara de que con la patrulla moral, esté o no esté, nada va a cambiar en Irán. ¿Y cree que van a continuar las protestas? Yo pienso que sí. Yo creo que los iraníes han mostrado su determinación y su valentía porque yo siempre digo que los primeros días se les puede llamar una protesta pero cuando se mantiene durante tanto tiempo con ese nivel realmente de sacrificio en todos los sentidos, con la cantidad de muertos que hemos tenido, hemos tenido muertos de siete años también entre las personas que han salido a las calles y aún así salen a la calle, entran en huelga como lo están haciendo estos días, sabiendo que arriesgan su puesto de trabajo, si no van a trabajar no van a tener ingresos para poder sobrevivir y a pesar de todo eso están ahí, creo que muestra la voluntad de un pueblo que sabe que estas leyes y este régimen no está a la altura de lo que realmente este pueblo quiere y desea. Así que yo creo que sí, se va a alargar en el tiempo seguramente, pero continuará. Esto no es una cosa que con cuatro modificaciones o reformas se puede volver a engañar a los iraníes de que hay algún arreglo, hay alguna salida. Hoy mismo salía la carta de la hermana del líder supremo de Irán que se comunicaba con todos los iraníes diciendo yo soy la hermana del líder supremo y yo me dirijo a través de esta carta para decirle que él es el culpable de todas las desgracias que está viviendo la sociedad iraní de estas cuatro décadas. Así que yo creo que todo muestra claramente hacia dónde está yendo Irán y el precio tan alto que están los iraníes dispuestos a pagar para que Irán sea un país demócrata y libre. Pues muchísimas gracias Rima Ser Mohamadi, activista iraní que vive en España. Gracias por este testimonio y por atender a la llamada del Canal 24 Horas. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.